Hércules Hércules, hijo del dios Zeus y la mortal alquilena unión que encolerizó a la diosa Hera y en cegada de celos y utilizando su poder hizo que Hércules cometiese actos terribles avergonzado y arrepentido Hércules buscó el perdón en el oráculo de Delfos En Argos se puso al servicio de Eunisteo y como penitencia a sus terribles actos le fueron impuestos 12 trabajos uno de ellos, quizás el más importante era acabar con el león de Nemea Hércules, son de Dios Zeus y la mortal alquilena unión que infurió la diosa Hera que, blinded por la jealousy y usando su poder made Hércules commit terrible actos ashamed and regretful Hércules looked for pardon en el oracle de Delfos En Argos, he was at the service of Eurystheus and as punishment for his terrible actos he was given 12 orders one of them, probably the most important was to finish with the Lion of Nemea Hércules 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 Después de las súplicas a los dioses, la bestia acudió a la llamada del pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hércules. Salvador. Y rey. De Nemea. Hércules liberó de la bestia al pueblo de Nemea, cumpliendo así uno de sus doce trabajos en los comendados por el oráculo. Hercules, following one of his twelve orders, freed the people of Nemea from their beast. Hércules, fees, en un mill Ras System, en la base donde se levanten sus pies a sus sagradas, en los bosques y atacambos, desfasecados, en los habitantes, en los habitantes, en las que se lo harán en el cielo, en los habitantes, en los habitantes, en las que se los deten los actos en la cabeza, en los habitantes. En el lugar de la altura, en las que se refiere una cabecita de madera, en la ciudad, en los habitantes, en las que la amacudan las mujeres, en las que se acompañan de la vida, en las fuerzas en las profundas, ecuaciones, en las que la amacudan las centenas de confidencias y en las que se refiere la granjas de luna. ¡Gracias!